Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es María Inelda Cardona, estoy aquí en Manhattan, en la ciudad de Manhattan. Esto aquí atrás es el río Hudson. Aquí vemos al George Washington Bridge. Bueno, este video quiero que me lo compartas en Facebook, en Twitter y en todas las redes sociales. Es para darte un testimonio acerca de María Emma Torres, una mujer latina exitosa, que en este momento es top seller. Es una de las mejores, de las mejores que tenemos en nuestro grupo. Y la realidad que el dinero que está haciendo es de admirarte. Felicito María Emma Torres por tus logros. Te doy gracias públicamente porque me diste una campaña, así te lo voy a decir, me diste una campaña de email marketing que yo sola lo hubiera hecho. Es más, te voy a decir la verdad, llevo dos años en el internet. Esto no es, estos videos para mí no son nuevos, yo llevo dos años haciéndolos. Lo que pasa es que no los hacía bien, sin estrategia, primero. Segundo, sí tengo email marketing, pero no lo sabía hacer. Yo soy trader, soy inversionista en la bolsa de valores, doy cursos sobre cómo invertir en la bolsa. Y es muy distinto ser trader a tener un sistema de marketing. Por lo tanto, le doy gracias a María Emma porque me entregó, te lo voy a decir así, me entregó un producto de email marketing que yo sola llevo dos años y no lo he hecho. Y ahora, ella me lo entregó el viernes de la semana pasada, hoy es sábado 5 de octubre, no sé por qué estoy con agosto, hoy es 5 de octubre y ya terminé mi campaña de email marketing. Usted sabe qué es eso, usted sabe qué es que uno tenga una campaña de email marketing donde el negocio en piloto automático, que yo no tengo que trabajar físicamente, que eso siempre es lo que yo estoy buscando, por eso soy trader, porque los traders ponemos a trabajar el dinero para nosotros. Ahora, con esta campaña que estoy haciendo de mujeres latinas y exitosas y que estamos en estos grupos, resulta que ella me ha dado su secreto, su trabajo. Y saben qué, me ahorró el trabajo de dos años que no lo había hecho, más si sigo sola no sé cuánto tiempo más. María Emma, te agradezco muchísimo, muchísimo, es de gran valor las personas que conozcan a María Emma, que estén en el grupo de María Emma, tienen mucho, mucho, mucho que dar. María Emma es una gran, gran líder y la realidad estoy muy agradecida porque me ahorraste el trabajo de dos años más o no sé si dos años más o de toda una vida. Gracias María Emma, de verdad, te quiero mucho y se te agradece. Chao.